¡Feliz cumpleaños! ¡Aquí está tu sorpresa, imbécil! ¡Hola, no! ¡Oye, tú, bobalicón! ¿Tú tienes una otra idea de dónde vivo yo? ¡Ni aunque viniera volando! ¡No te pongas de su lado, idiota! ¡Es mi casita! ¡Me rehúso a hablar contigo si estás diciendo pura mamada! ¡Escúchame! ¡Estaba de camino! ¡Estaba a punto de llegar! ¡Y lo perdí todo otra vez por tu culpa! ¿Quieres que traiga...? ¡Destruyele la montaña de mierda esa que tiene! ¡Toca el santuario y te juro que te meto la nariz por el culo! ¡Te lo juro! ¡Te lo juro! ¡Salvele! ¡Salvele a este pobre hombre! ¡Yo te ayudo, yo te ayudo! ¡Ya terminó la misa! ¡Ya me puedo ir! Vine acá simplemente para decirte lo que voy a hacer con tu nariz en to... ¡Disfruto viendo cómo os vais consumiendo poco a poco! ¿Cómo? ¡Lo mato! ¡Lo voy a matar! ¡Lo voy a matar! ¡Lo voy a matar! ¡Lo voy a matar de una cachetada! ¡Que sepas que me había fumado tu vaso! ¡Madre! ¡No! 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 ¡No revolución! ¡Ya me ha dado una revolución! ¡Venid a mí, hijos míos! ¡Venid a mí! ¡Y yo os ganaré! ¡Ah! 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 ¡Que me muero! El próximo que se atreva, el próximo que tenga el valor, que tenga las narices de faltarme al respeto, se va a ir a la lava a darse un baño de fuego infernal. Señor, creo que ninguno de aquí tiene nariz, creo, ¿eh? Eso es cierto. ¡Perdón, perdón! ¡Me voy a ver furbo! ¡Adiós! ¿Me dais comida, por favor? Lo he perdido todo. Yo también lo he perdido todo. Toma, toma. Siempre tengo comida para pobres. No soy pobre, soy muy rico y tengo una montaña. ¿Me compartes la mitad? ¡Oye! ¡No es la casa de Cristo! ¡Es de todos, ¿no? ¡No le grites! ¡Es que lanza rayos como echándolos de acá! Si yo me quiero quedar a dormir... No, no le voy a besar la mano. ¡Bésale el anillo! El anillo. ¡No, a las que le follen! ¡Bésale el anillo! ¡Como a los papas, coño! ¿Usted tiene anillo, profeta? ¿A qué te refieres con que es...? ¡No, no, no, no! ¡Este es un templo de verdad! ¿Cómo? ¡No lo que estás construyendo tú en tu montañita! ¡Buah, eso ya! ¡Eso ya me parece ya! Mira, antes de que me mandes a la lava, te voy a decir una cosa. Tengo el espacio en la puerta precisamente para colgar tu cabeza como si fuera campana. ¡Profeta de mierda! Menos mal que de mi templo no ha dicho nada. ¡Así se habla, Juan! ¡Así se habla! ¡Estoy contigo! ¡Le follen al puto profeta! ¡Que por poner dos piedras! ¡Me está calentando muchísimo! ¡Me está calentando muchísimo! ¡Estoy seguro que he ido a lugares que tú nunca has pisado! ¡Estoy seguro que he hecho cosas que tú jamás has logrado! ¡De lo juro! ¡Ok! ¡Ok! ¿Va? ¡Ok! No tengo aquí lo que me ayudó el otro día, pero puedo hacerlo. ¡Venga, ten huevos! ¡Toma! ¡Te presto un par, Juan! ¡Gracias! ¿Estás listo, imbécil? ¡Dios es de todo! ¡Chamanes, donde sean que estén! ¡Me oyen! El otro día salió bien. ¡Este lugar es el problema! ¡Volé mi montaña como si fuera un ave! ¿Qué pasa con los chamanes? Ahora sí me voy a poner en serio. ¿Qué pasa? ¡Hostia! Hombre, nos dio un dedo de un chamán. ¿Cómo conmigo de un chamán? ¿Cómo conmigo de un chamán? Te juro. Ah, tú te lo perdiste. Que tu templo, sea cual sea lo que tú quieras. Si tú piensas que esto es capaz de hacer, tu templo va a caer primero que el mío. ¿Ya has volado? ¡No! Porque este lugar lo impide. ¡Vuela! ¿Eso es verdad? ¡Vuela! Lancé rayos como si fuera Thor. Volé como si fuera un ave. Hice todo cuando tú no estabas. Algo nos estás haciendo, maldito chamán de cagada. ¡Uy! Vuela alto, Juan G, ¿eh? Sí, vuela alto, Carola G, ¿eh? Juan G. Tu mamá es mi culito. Monaguille, te voy a sacar de aquí, te lo juro Nos vamos a ir de acá y nos iremos de lejos Hay algo aquí que lo impide ¡Hay algo! Voy a mear este cartel Mea el cartel del profeta duramente ¡Ahí! ¡Eso! ¡Ahí! Voy a mear el otro, no, el otro lo voy a cagar Caga En el cartel Como si no hubiera Un mañana ¡Feliz cumpleaños! ¡Aquí está tu sorpresa, imbécil! ¿No que era un mago de cumpleaños? Pues empezó la fiesta La fiesta de la mierda ¡Dale! ¡Provecho! ¡Les pido que me respeten! ¡Me cago en Dios! ¡Pero, pero cómo te va a cagar! ¿Cómo? ¡Es que ni siquiera él tiene claro en qué cree! ¡Acaba de ser! ¡Tú lo que eres es un enfermo de poder! ¡Y un loquito! Me voy a ir Pero no porque te tenga miedo Sino porque me das asco Y yo también puedo sacar rayos Y más bonitos que los tuyos A ver, saca un rayo No, no quiero hacerlo acá No puedo hacerlo Y no quiero que me vuelva a humillar No aquí Pero en mi casa sí puedo ¡Adiós! Lamentablemente palabras Hola, soy el profeta ¡Profetiza! ¡Profetiza!